Así es, gracias compañeros de la Estudio de Hable como habla Televisión Digital. En las últimas horas, la policía ha capturado a un joven por haber violado a una niña de 11 años en el municipio de San Juan, Intibucá. De igual forma, ha hecho recuperación de un vehículo, entre otras noticias que han sucedido en las últimas horas en el departamento de Intibucá. Pero más detalles de ello nos dará el comisario Daniel Molina. Bueno, sí, muy buenas tardes. Efectivamente, debemos estar realizando diferentes operaciones en todo lo que es el departamento de Intibucá, manera de prevenir cualquier acción delictiva y, obviamente, evitar situaciones de desorden público, principalmente por aspectos de ingesta de bebidas alcohólicas. Afortunadamente, no se ha presentado una incidencia lamentable durante el día viernes y esperemos que el día de hoy, con las operaciones que estemos realizando, podamos mantener la seguridad del pueblo de Intibucá con niveles óptimos. El día de ayer se detuvo a un ciudadano de nombre José Luis Pérez Martínez, de 25 años, en lo que es en la aldea Agua Negra, jurisdicción del municipio de San Juan de Intibucá, en vista, por suponerlo, responsable del delito de violación especial a una menor de 11 años. Este hecho se presentó en días anteriores y, pues, nosotros hicimos las diligencias correspondientes, pues, a manera de darle captura y presentarlo a los juzgados. Aparentemente, él es hijo del padrastro de la menor y, pues, en cierto, en el momento que nos hicieron los hechos, pues, él prácticamente estaban solos y la violó. Y producto de esa violación, pues, la menor de edad resultó embarazada. Entonces, nosotros ya hicimos las diligencias y, obviamente, lo presentamos ante el Ministerio Público. El día de hoy también se dio recuperación de una motocicleta Suzuki, color negro, lo cual no tiene las placas correspondientes, aquí en el barrio Lempira. Se encontró abandonada. Esta motocicleta ya había tenido reporte de haber sido robada el día de antierre, lo que es en el bielabar del güey. Se hizo la denuncia correspondiente. Los alertamos a lo que son los elementos policiales. Y, pues, se logró recuperar y estamos en el procedimiento para descargar lo que es la denuncia y, obviamente, previo a la presentación del papeleo correspondiente del propietario, entregársela. Excelente, muchas gracias. Bueno, fue un resumen de noticias acontecidas en las últimas horas en el departamento de Intibucá, en la voz del comisario Daniel Molina, jefe de la UDEP, número 10 del departamento de Intibucá. Bueno, este informe ha estado rápidamente. Retorno a los sitios principales de Hable Como Habla, Televisión Digital.